correcto, tú lo sabes muy bien, lo sabes tú muy bien, así que también tú recoges tu cosa de este hombre, en el nombre de Jesús mi Señor, y te marchas a este hombre, con todo tu reino, fuera este hombre, en el nombre de Jesús Cristo, tú ves libre ahora, para siempre, en el nombre de Jesús, para siempre, para siempre, incluso también sale el demonio de ahí, el demonio de la pesadilla, que lo persigue, ese demonio que siempre persigue recurrente, esas pesadillas recurrentes, recurrentes, también contigo, te vas de ahí, todos, todos, en el nombre de Jesús, para siempre, te expulso en el nombre de Jesús, del cuerpo de este hombre, en el nombre de Jesús, en su mente, en su alma, fuera de ahí, esto me también queda libre ahora, Jesucristo hizo la obra completa en la cruz del Calvario, todos los pactos de brujería, todos los pactos de maldiciones, todas las hechicerías, todas las maldiciones, todos los pecados que quedaron en la cruz del Calvario, este hombre queda libre porque Jesús pagó, Jesús pagó, ustedes lo saben bien, fuera de este hombre, en el nombre de Jesús, para siempre, todos, fuera, fuera de este hombre, en el nombre de Jesús, todo para ahí, no puede que haya un solo demonio en este hombre, no hay ningún derecho legal ya, no tiene ningún permiso legal, Jesucristo es el que lo justifica a este hombre, Jesús lo justificó, lo redimió, lo santificó y lo salvó, este hombre es nueva criatura ahora, este hombre pertenece al reino de la luz, al reino de Dios, el Todopoderoso, ustedes lo saben bien, ustedes no pueden estar en un reino, es un reino que no le pertenece, usted pertenece al reino de las tinieblas, este hombre no pertenece a las tinieblas de ustedes, este hombre pertenece a Jesucristo y Jesús lo santificó a él en la cruz del Calvario, así que todos ustedes, fuese, fuera de este hombre, en el nombre de Jesús, para siempre, para siempre, demonio contromental, demonio contromental, estás ahí contromental, eres tú que estás ahí, contromental también contigo, en el nombre de Jesús, fuera de este hombre, fuera, para siempre, sale en todo este hombre, en el nombre de Jesucristo, incluido el demonio que hace que este hombre coma poco, que es dependiente, también fuera de este hombre, en el nombre de Jesús, incluido demonio de reunión económica, demonio de escasez, también contigo, también contigo, porque Jesús se hizo pobre en la cruz del Calvario para que este hombre fuera rico, vida abundante, tú no te puedes quedar en este hombre también, Jesús lo perdonó, vete ahí en el nombre de Jesús, fuera de él, todas las maldiciones que le enviaron a las mujeres, las novias de este hombre también, todas esas palabras de maldición que le enviaron a este hombre, demonios, también con ustedes tienen que irse a este hombre, esas maldiciones ya quedaron en la cruz del Calvario, ustedes lo saben bien, este hombre queda libre, esa palabra de maldición que también le enviaron a esas pocas mujeres, novia, mujeres, mujeres, ¿está claro demonios? ¿está claro? porque escrito está maldito, que el colgado de un madero, Jesús hizo maldición, totalmente maldición, así que todo usted fuera este hombre en nombre de Jesús, todos sucúpenlo, todos sucúpenlo, todos, incluido demonios de pornografía, de barroza sexual, demonios de abaración sexual, demonios de abaración sexual, muchos años también en este hombre, el niño está en este hombre, el niño cometió pecados ahí con los vecinos de Jesús, también contigo, ¿ok? Te llevas todos tus demonios en este hombre en el nombre de Jesús, todos, te llevas todos tus demonios enseguida, todos, te llevas la masturbación, todos, todos, ¿ok? Esto me fue justificado en la cruz del Calvario, ustedes lo saben bien, fuera todo ahí, en nombre de Jesús, rápido, rápido, y no vuelvan a entrar más este hombre, y si van todos los demonios, te van en la esposa y en las hijas, hija no, en el hijo, y en los vecinos, en el trabajo, en todo, ¿ok? En el nombre de Jesucristo, todos, todos, en el nombre de Jesucristo, todo demonio de dificultad, todo demonio de dificultad, también se va a destruir el nombre de Jesucristo ahí, fuera de ahí, y está el demonio de religiosidad, también se van, ¿está claro demonios? ¿está claro todos? ¿está claro? ¿está claro? Todos. Incluo rebelión, rebelión, desobediencia, también contigo, ¿ok? Vete este hombre, el nombre de Jesucristo, el de manipulación, llamo el nombre de Jesucristo, que depresente al demonio de manipulación, manipulación, ¿estás ahí, manipulación? ¿estás ahí? ¿manipulación? ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿estás contigo manipulación, ok? Manipulación es engaño, mentira, ¿ok? ¿ok? Vete este hombre de manipulación, un nombre de Jesús, para siempre, se van todos los reinos, se van mentirias, engaños, manipulación, se van si se van a dar esa falsa doctrina, se van si se van a dar religiosidad, todo eso ¿ok? Esto es totalmente libre, en el nombre de Jesucristo mi Señor, ya Jesús lo justificó totalmente, totalmente, todos esos pecados, todos los pecados que este hombre y cometió todas las cosas que ofendieron al cielo, todo, 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 que eran rojos como el carmesí, todo, quedaron blanco como la lana. A través de la presa de la sangre que es de Jesús en la escuelca barrio, lo cual limpió el agua de este hombre. Utrosa en bien. Así que no pegase ni un solo demonio relacionado con los pecados de este hombre. Porque esos pecados ya no existen más. Contra lo más profundo del mar. Sacan todo este hombre en el nombre de Jesús. Para siempre. Para siempre. El demonio de mentira, el lengua, lengua mentirosa, todos, en el nombre de Jesús. Fracaso. Debate para siempre en el nombre de Jesús. Esto es un fracaso. Destrucción, todos. También todo el demonio relacionado al número no diezmar. Esto me lo va a diezmar al Señor ahora. Así que también todos ustedes se van de ahí también. Debate para el demonio de destrucción. Porque esto me lo va a diezmar ahí. Entiendo que ustedes son los que hacían que esto me lo diezmar. No entregar al Señor lo que es el Señor. Día muy ofrenda. Yo sé que hay mucho demorado. Usted está mucho demorado ahí por esa parte, ¿no? Día muy ofrenda. Esto me lo diezmaba. Ustedes saben eso. Ustedes saben que era un poco de diezmar. Ustedes estaban atacando. Ustedes van a ver por esa parte. Así que demonios de los diezmos. Ustedes son demonios de los diezmos, ¿no? Ustedes son ellos, ¿no? ¿Ok? Ustedes van a aguantar en la parte económica, ¿no? Ustedes van a aguantar y vamos a empezar a limpiar el состояниzo. Ustedes van a aguantar. Ustedes van a aguantar Os un municipios... Ustedes van a aguantar. Gracias.